¿Algo más que quieras agregar? No, pues ¿Qué más? Pues darle las gracias a todos Los que te siguen por esta Publicación De tu página, darte gracias a ti por venir a hacer la entrevista Comenten y comparten La entrevista, por favor Denle like También en mi página www.bugarin.tv Ya pueden comprar con tarjeta de crédito Gracias a todos los que hacen posibles Estas entrevistas y a toda la gente La gente que te sigue Que me sigue a mi Y vamos a hacer proyectos Ahorita estamos hablando de los proyectos Que te dije ahorita Yo la verdad Yo siempre cuando nos vemos en los palenques Siempre me saludas No, si, siempre tenemos una amistad bien Nos conocemos desde hace años Y por ahí tenemos varias fotos contigo Con tus navajas y todo Dice que yo soy como la América Unos me quieren y unos me odian Que no puede ser uno monitario Para que les diga a todos Pero si Pero también darle las gracias A todos los que no les caemos bien Mira Yo no os amo los cabrones Son los que piensan Los 24 horas Piensan de mí los cabrones Preocúpate Preocúpate cuando no hablen de ti Recuerda cuando hablen de ti Ahí si preocupa Cuando hablen de ti Ahí si preocupa Dije Este No pero Si me metan en el hack Y los pinches Otros navajeros Porque Si, si Yo hice lo que hice Lo hice Es la competencia Es como todo Verde yo también Pues en los gallos También hay competencia Todos tenemos competencia Mira Mientras que tú Hagas tú Leches de ganas tú A mí me vale verga Todos los demás A mí A mí nadie me va a ganar Lo que yo hago Porque nadie trabaja Como yo hago Yo trabajo Claro O sea Nadie trabaja como yo Nadie O sea De los navajeros Nadie trabaja como yo Yo soy gallero Yo también me gusta jugar gallos Me gusta poner gallos O sea Apostador A apostador Ya no Ya no he puesto Pero Si me di mis buenas chingas Me va a costura Pero en fin Yo los invito a mis palenque ¿Vas a jugarme? ¿Cuándo vas a jugar conmigo? Pues ya nada más Que salgan los gallos de pluma Yo tengo jugada Yo tengo jugada Ya Ya tengo pluma